¿Qué tal bandera de YouTube? En esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte del video que checamos la anterior vez que fue el unboxing de esta impresora es una DCP T520W de la Brother de las que ya traen el sistema de tinta continuo, que ya traen sus tanquecitos aquí están las tintas para ir las rellenando aquí está, como cuando ustedes van, apenas la compran de nueva así vamos a hacer ahorita la fe en instalación aquí estamos viendo que traen unas tintas de seguridad nos vamos a retirar vamos a ingresar hojas aquí están los niveles donde marca el tamaño de la hoja entonces apenas encendido nos marca que si ya hicimos la carga de cartuchos aún no la hemos hecho entonces vamos a ver cómo se hace vamos a abrir la tapa y bueno, aquí están los botecitos de tinta que vemos que vienen protegidos con un sello de plástico y vamos a retirarlo se puede entrar en un trapo o un periódico ahí donde puedan recargar todo esto para que no se llegue a manchar la superficie donde la van a instalar entonces vamos a ver el azul y me imagino que va a entrar aquí y vamos a dejar que caiga toda la tinta no sé si se escucha en el video pero si se siente el paso de la tinta y un pequeño sonidito de paso entonces así vamos a hacer con todos los cartuchos vamos a darle pausa y ahorita que terminamos de rellenar vamos a seguir con el video bueno, entonces ya quedaron llenos aquí podemos ver el nivel hacia donde llega pues les digo que un poquito de se puede entrar en papel de baño en periódico porque si es un poquito que se puede descubrir es un proceso de hecho muy limpio a lo que eran los cartuchos genéricos de antes pero de todas maneras por precaución bueno entonces ya terminamos de cerrar aquí y me pregunta que si hice la recarga entonces con la flechita de arriba le digo que si ahí está vamos a sacar esta bandeja de aquí continúe con la configuración inicial ok fecha y hora año 2022 ok mes estamos en el 3 día vamos hasta el 22 creo que era más rápido hacia atrás 22 ok reloj de 12 horas ok es la 1 con 7 para cambiarse tuve que dar ok aquí me pasa el siguiente yo otra vez le doy ok lo marco vamos a ponerle que es la tarde ok y ahí empieza un proceso de limpiado por favor espere el limpiando ahorita vamos a ver cómo configurarla de manera inalámbrica no vamos a pausar vamos a ver cómo es todo el proceso para que ustedes vean cuando la compren también en su negocio o en su casa bueno a lo mejor en la edición del video voy a acelerar un poco bueno si le cortamos porque si si fue algo tardado entonces bueno nos da este poner papel ya pusimos papel ustedes vieron al principio y pulse inicio vamos a ver dónde está la tecla de inicio vamos a darle tiene dos negro color vamos a darle color escucha que está imprimiendo aquí está y vemos que está correctamente los inyectores los de color y el negro me pregunta que si la calidad está bien dice la flechita arriba es sí y flechita abajo es no darle que sí según ahí ya terminó de configurarse entonces ahora nos vamos a la computadora ya en la computadora ya que estamos aquí en el escritorio yo utilizo el atajo de teclas la tecla Windows más la tecla R y me abre el comando de ejecutar voy a escribir control y me aparece el panel de control nos vamos a ver dispositivos e impresoras y bueno vamos a dejar ahí vamos a pasar de este lado vamos a ver lo del wifi buscar red ok activar WLAN yes búsqueda SSID aquí está la pongo la clave ahorita voy a poner pausa para poner la clave y ya después este seguimos con el video ok bueno ya quedó la contraseña no crean que lo corté para que no la vean sino porque si es tardado como no tiene teclado nada la pantalla tienes que ir pasando de letra en letra entonces vamos a darle a agregar impresora y aquí ya me la busco no más bien ya la encontró le doble clic o le puedes dar siguiente vamos a ver si la instalan en automático como la está instalando ya aquí me aparece y vamos a ver clic derecho hacer propiedades de impresora preferencias y vemos que me da la parte genérica de cuando se instala de parte de Windows bueno vamos a imprimir una página de prueba así si la imprimió correctamente vieron que nos tardó mucho en imprimir entonces vamos hacia la parte de de internet y vamos a buscar el controlador oficial es una DCP brother es la T520 W controlador lo vemos aquí está vamos a darle que es Windows 10 paquete completo de controlador y software vamos a decir que estamos de acuerdo como buen mexicano no leemos el contrato ni nada no nos interesa estar una hora leyendo aquí y vamos a quitarla nuevamente ahora vamos a utilizar el programa que nos descargó para instalarla gracias por escoger brother seleccione su idioma español siguiente acepto mirando lo que tenemos que leer si ustedes lo quieren leer pues adelante yo nada más le voy a dar siguiente conexión de red inalámbrica wifi le voy a dar siguiente aquí ya la encontró vamos a darle ahí a seleccionarla vamos a ver que hay en configuración alámbrica no nos vamos a meter en rollos vamos a ver que pasa nada más dándole siguiente siguiente personalizado controlador de impresora controlador de escáner brother i print i scan esto no me interesa tener status monitor ese se los recomiendo instalar notificación de actualización de software igual también bueno vamos a quitarla vamos a darle siguiente y ya la está instalando de manera oficial vamos a regresar ahorita que termine de instalar ahora nos pide instalar paperport no lo voy a instalar le voy a dar siguiente investigación de productos brother y programas de apoyo personalizar está seguro que sea desactivarlo le doy que si si no me interesa eso vamos a darle siguiente se completó la instalación configuración de dispositivo móvil vamos a quitar todo esto ya si ustedes quieren manejar esta parte también de configuración del celular yo no lo voy a utilizar vamos a darle finalizar aquí vemos actualizar está actualizando el software de status monitor y el software de notificación de actualización de software si al mismo que nos notifica aquí que había instalación también se está actualizando ok actualice el dispositivo y vamos a darle actualizar recuerden que si ustedes la tienen de manera el sistema de tinta genérico no compraron este modelo que trae los tanques de incluidos yo les recomiendo no hacer actualizaciones puede ser que luego el chip de los cartuchos genéricos les puede llegar a fallar bueno aquí ya está todo actualizado ahora vamos a ver la diferencia preferencias de impresión y ya vemos como ya cambió la pantalla que tenemos antes que era la estándar hoy ya tenemos páginas múltiples tenemos doble cara si ya tenemos diferentes opciones de impresión si vamos a manejar la básica vamos a dejarla así tal como está no voy a meterme ahorita en configuraciones de perfiles ustedes ya si quieren lo pueden configurar al gusto le voy a dar a aceptar y bueno vamos a ver lo de una página de prueba nuevamente vemos que imprime bastante rápido y vemos es lo mismo que la anterior vez ahora para no gastar tantas hojas en este video y hacer la demostración vamos a sacar la bandeja voy a voltear la hoja porque la jala así da la vuelta y empieza a imprimir desde aquí entonces vamos a dejar la parte blanca hacia abajo y miren allá me salió una notificación cuando abrí la bandeja ok bueno entonces vamos a darle a aceptar vamos a cerrar la que me abrió su página oficial y vamos a ver como es una copia de un folleto vamos a ver lo sitúa en la esquina vamos a ver que tan rápido es vamos a imprimir una en negro y una en color dale en negro ok, está copiando fue bastante rápido vemos que tiene buena calidad de de la inyección de tinta los cabezales se ve bastante bien entonces vamos ahora a hacer una a color a ver que tanto demora esta salió bastante rápido y es casi la hoja de una imagen vamos a meterle el que nos mandó en la configuración del resto de los inyectores nuevamente con la parte blanca hacia abajo ahí está sigue estando el folleto adentro nada más vamos a darle ahora en color marca como si hubiera habido un cambio de papel el color y ahí está trabajando se escucha que se tarda un poco más obviamente porque ya está manejando todos los colores más o menos fueron como unos 10 segundos pero pues sí le imprimí muy buena calidad esta no es la calidad máxima de la impresora esta es una calidad estándar para copia vamos a ver cómo imprime una una impresión a color directamente desde la computadora normalmente vamos a reutilizar papel y vamos a ver una imagen deje en busca una imagen aquí viene la calidad bueno vamos a escoger primero la impresora por eso no nos da la calidad que es vamos a darle en calidad máxima obviamente si es la máxima se va a tardar más tiempo le voy a quitar ajustar al marco bueno sí vamos a imprimirlo de toda la hoja a ver qué tanto se tarda una imagen en toda la hoja en calidad máxima sí bueno ya está todo ahí vamos a darle imprimir vamos a ver aquí vemos que si va algo lento está imprimiendo en la máxima calidad realmente nunca he contado el tiempo cuánto se tarda en la máxima calidad pero ya podemos ver ahí viendo en el video ya en el contador de la barra de tiempo del video se podrá ver la diferencia de tiempo por eso este video es un poquito largo porque estamos mostrando al 100% como es en el momento en el que tú compras la impresora y la empiezas a configurar cuánto tiempo te tardas ya empezar a trabajar con ella ahí ya vemos el modo de instalación también igual ustedes pueden demorar un poco más si manejan perfiles personalizados de impresión ustedes vieron que yo nada más le di siguiente hasta que terminar vemos que esa tarda algo de tiempo porque va en la máxima calidad ahorita hacemos una comparación de lo que fue la calidad de la copia con la impresión en máxima calidad vamos a ver cómo va ahí viene la hoja igual pueden manejar diferentes tarifas de precios si es para su negocio pueden armar una tabla con las calidades de impresión y ponerles un costo ahí de acuerdo a el cálculo que hagan de su inversión terminó a todo color está algo húmeda la hoja por el uso de tinta que es bastante para imprimir en la máxima calidad sí pero vemos que sí imprime muy bien ahora esto en un papel fotográfico obviamente se vería mucho mejor pero bueno esas serían todas las pruebas amigos recuerden que si les gusta este video si les puede ayudar por favor nos ayuden compartiéndolo dándole un like suscribiéndose activando la campanita para que les lleguen videos que vamos a ir subiendo igual de reviews nosotros nos ponemos en la posición de los compradores como un comprador quiere algo para su negocio para su casa el 100% desde que lo abres el paquete y como lo configuras esa va a ser nuestra manera de trabajar los videos a un tiempo real no va a haber edición de video va a ser un video al natural como si ustedes estuvieran aquí con nosotros en las instalaciones o en la apertura de los productos por favor ayúdenos de esa manera nos vemos en un siguiente video muchas gracias por ver este bye 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 bye